no 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 que pasa que pasa hoy no estamos parados hoy no estamos parados happy happy halloween madre mía que calor que ah 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 ni halloween madre yo casi que me voy a quedar me voy a quedar con la máscara se me ha movido toda la cámara todo que esto es un de así no hay quien haga un halloween ni a ganar chicos como vamos como van esos ánimos como van esos ánimos sobre todo nosotros ya nos veis haciendo el tonto el bote pasando un calor para alegrarles un poco el día que ya sabemos es que estamos de halloween total osea cara de miércoles de halloween de la muerte miércoles de halloween que hoy es que es jueves cara de jueves de ha perdonarle si es que se me hace si es que ya como es si es que es la costumbre de los miércoles y hoy es jueves hoy es jueves de halloween y ya me lío jueves de halloween chicos queríamos hacer bueno aparte de eso el paréntesis tonto del día paréntesis tonto del día que acabamos de hacer y queríamos hacer antes de hacer la reacción que habéis visto ahí en la descripción queríamos ver con vosotros pues uno de los temas que yo creo que ha marcado que marcó que por lo menos por lo menos aquí ha llegado como lo más antes de que saliera lo de el derecho a vivir en paz creo que hubo una canción que marcó mucho las manifestaciones que por eso quiero hacer un pequeño homenaje a esta banda chilena que es los prisioneros con su canción el baile de los que sobran eso es de verdad que cuando vi uno de los virales que se movió por aquí uno de los virales que estuvo por aquí me estremeció osea me me puso los pelos de punta así pero así así como escarpias y super bonito que cuando me tapan la boca mejora el color a ver te como la luz me como la luz señores te haga luces vamos a ver el baile de los que dónde está el mando dónde está el mando dónde está el mando dónde está el mando el baile de los que sobran venga antes de nada no, después 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 esto después no hay mucha tela vamos para allá vamos para allá y vamos a ver Tiki, 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 tiki ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Este era, este era Y dale, dale voz, dale voz, que si no No se oye, no se oye Igual se escucha bien, pero Sabemos todas la canción Todos la sabemos cuál es No se oye, no se oye Sobre el futuro En un terreno que no sabe 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 Pasada máxima En un terreno que no sabe En un terreno que no sabe No, no. ¡Ostras! Y esto está de adentro. ¡Oh! Es que es verdad Chicos Queríamos dejar este trocito Escuchando con vosotros Gracias Jorge, Claudio y Miguel Por esa pedazo de canción Y por todo el resto de canciones que tienen De verdad, muchísimas gracias Impresionante Es que es Y es que encima una cosa Estos chicos son de San Miguel O eran de San Miguel Y cuando empezó todo este Movimiento en Chile De las bandas y demás Yo estaba viviendo en San Miguel Vivía un año en San Miguel Y era como Los chicos de Barrio Humilde Pues Saliendo adelante Pues increíble Que hayan hecho este tema En los tiempos que estaban Increíble Que se siga Y lo más increíble Que todavía tenga sentido Que tengamos que Volver a darle sentido A esta música Eso es lo Más increíble Pero bueno Como increíble Es Es esta versión Que pasada De Víctor Jara De Víctor Jara De gran Víctor Jara Que nos han dejado Es que le hemos tenido que dejar A ver A ver Si es que yo manejo Para tal esta cosa De verdad De verdad Que es que Es que A ver A ver Pri-ri-ri-ri-ri-ri-ri Buop 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 ¿Cuál era mi vida? Esta era No ¿No? A ver Esta Esta El derecho de vivir sin miedo en nuestro país Ten conciencia y mirar Nunca van a amar mirar Nunca van morir Es un problema de manera El derecho de vivir en paz Con respeto y liberar Cuenta conciencia y mirar La ilusión Me guayan al cielo y mar La lucha es una explosión Que forme toda el amor De la lucha De la lucha De la lucha De la lucha ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Por qué tengo que hacer rías estas cosas? ¡Gracias! Si yo antes hacía rías tan feliz y me reía Y estaba, y sabes Y super alegre y happy Y es que me pego unas llantías Últimamente que no Que no es normal Jo Un poco bestial, o sea, es que Una pasada Y con todo lo que está pasando Y con Y con todo lo que sigue pasando Es que ha pasado y vamos dos semanas Y seguimos con revueltas Y con disturbios Y con las chuchas Chico muy bestial Pues si necesaria O sea, estos temas que dices, pues es necesario Hacer algo así Es necesario volver Por desgracia, es necesario volver a A ditar A volver a cantar Estas canciones que Que en su momento se hicieron Bajo una represión Y que en esta altura De la vida De casi en el 2020 Se tenga que volver a hacer Curiosamente Pues si Pero bueno A esto Bueno Esto es cosita de poco Chicos Ya Estoy convencido Estoy convencido de que De que esto va a pasar Que las cosas van a seguir cambiando Lo que pasa es que Pero que los cambios son lentos Es que los cambios son lentos Los cambios no son No son Hoy Me manifiesto Y mañana Ya está, no O sea, las cosas llevan su proceso Y todo lleva su Y es complicado La pena no es porque piense Que no hay un futuro Al contrario Lo hay Pero duele Duele que Ver A tu país de esta manera Y yo lo único que pido Es que Mantenganse unidos Sí, es verdad Hay que luchar Pero Sin No, pero como Hay que luchar Como en el primer tema O sea, eso Eso es luchar Todos juntos Y protestar Y como te dirá, gana Quemar, saquear Lo decimos siempre Quemar, saquear Asaltar Ni matar No, no, no Ni matar Ni nada Es decir Ningún tipo de abuso Es Ningún tipo de abuso O sea, pero ni No, no No, no O sea, eso no es lucha Ni en nada O sea, eso es aprovechar Para hacer el delincuente Y hacer el sinvergüenza Y ya está Eso no es lucha Ni es absolutamente nada La unión bajo la bandera Bajo lo que es Chile Bajo lo que es una unidad Y eso es lo que importa Pues sí Y joder Y eso sí que da No sé Creo que lo que está pasando Sí que da miedo Y no Halloween Ni Halloween Ni hostias Ni nada Bueno, chicos He dicho esto Que festivos Estamos De súper terror De súper Hombre Soy piñera ¿Eh? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo se te queda el ojo? Genial Chicos Chicos Saludos Pequeños O sea Nada O sea Es que Con esto Del último vídeo De tal Ha habido poca Poca petición De hecho tenemos dos Dos Va a haber poco Bueno Vamos a hacer El típico El de Leo El de Ole Ole Ya te cambió No, no Pero Leo Eso Leo Leo O sea Es que Leo Leo Por Leo Leo El de Leo El de Pedro El de El de Ángel El de Alex El de Alex ¿Alex? ¿No hay un Alex? Sí, venga El de Alex ¿Quién es el Cap de Vila? El es Ángel 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 Cap de Vila Ya está Ya te he catalizado Sí, sí, sí El Alex El Alex El Alex Cap de Vila Pero Peticiones especificas Ah, bueno Y feliz Feliz, feliz Feliz cumpleaños A Nancy Nancy Lasbrey Que hoy Estará en Oslo Viendo a su amiga Y perdiéndose El que podía haber sido El concierto Del Mon Por culpa De Sí Por culpa De esto Que hemos Suspendido su gira europea Y marchó para Chile Haciendo bien Por supuestísimo Haciendo lo que tenía que hacer Pero hasta pobre Mujer Que se iba a ir a Oslo A verla La dejo sin Celebración de cumpleaños Pero bueno Desde aquí Nuestro más Cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Te deseamos Amigüita Cumpleaños Feliz cumpleaños Y ahora sí Los saludos a Patricio Polanco Saludos desde Concepción Que también en Concepción Se están liando Telita Telita Eso a mí no lo puede decir Pedro Que también está en Concepción Sí Telita la que se está liando En Concepción Y A Es que el callo Es que El callo El callo El callo El callo El callo Sobrina nieto del callo Sobrina nieto del callo Y te diré tú Que caes de sobrina nieta En el callo Tienes sobrina De callo Grande cabro Grande callo Sobrina del callo Que tiene 6 meses Y Se llama Sofía Columba Oh Oh Saludito para la Sofía Y ya para Judith Ya que estamos Para Judith Un beso muy grande Chicos Poco más Este fin de semana Es mi cumpleaños Así que No sé si haremos el video El domingo No lo sé Si me Autorregalaré un react Bueno ya un poco Un react más alegre O no O no Aún así Se 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 agradecerán Si Agraremos llorando probablemente Se agradecerán Felicitaciones De todos vosotros Por favor Que caracol Que concunito Que me la hago yo solo Pobre de mí Chiquitito Chicos Feliz Halloween Que todo el terror Que veáis Sea el de las películas De la tele Exactamente Y nada Y pasarla mejor Mucho amor Mucha energía positiva Y mucha amistad Amense Abrácense Conténganse Y sobre todo Únanse Bajo el mismo clamor La Arranca Mari Calla coño La paz La paz Y la unidad En nuestro país La justicia Sobre todo Un beso chicos Y nos vemos El El No vemos Este fin de semana Nos vemos Segurísimo Un besote Si hay alguna cosa Nueva Y que mole un montón Que salgan estos días Igual Mandarnos mensajes Ay chicos Que ha salido Que han hecho Nos lo ponéis Un beso super grande Os queremos muchísimo Y gracias a todos Por todo lo que nos queréis A todos de todas partes Del mundo mundial Desde California Hasta la Incluso A las invasiones alienígenas Nos están vigilando Nos vigilan Los alien Un beso chicos Ninu Ninu Lo que hay que oír chicos Nos vemos El fin de Chao Chao Chao